Hola a todos, nos alegramos de volver a veros en un nuevo vídeo de Burda Style en el que presentamos el modelo 1 de la revista Burda Kids número 1 2022. Se trata de un precioso vestido con botones en la espalda y adornado con bonitos volantes en las cizas y en el escote. Es perfecto para las niñas más coquetas que quieren lucir tan elegantes como las más mayores. El vestido también tiene bolsillos de costura que siempre son tan prácticos para guardar cosas sin que se noten. Para acentuar el lado veraniego de este hermoso vestido hemos utilizado un tejido de algodón fresco y ligero de color melocotón con estampado de flores, una tela procedente de la agricultura ecológica y con certificado GOTS, que podrá encontrar en la página web de nuestro socio C.Paulin. Además de los habituales utensilios de costura necesitará entre tela y algunos botones. Ya he cortado las piezas 1 a 7 según el plano de corte, transferido todas las marcas necesarias y colocado los ojales y los botones según el tamaño deseado. También he añadido entretela a las vistas del escote. Para coser utilizo la máquina de coser Excellence 580 MASS de Elna y para los bordes sobrehilados la máquina Overlock Elna Extend 864 Air. Empiezo con las costuras de los hombros, sobrehilo los márgenes de los hombros y luego coloco las piezas de la espalda sobre los delanteros con los lados derechos juntos. Prendo las costuras de los hombros con alfileres y los uno a partir de la costura número 1. Coloco las vistas de la espalda y los delanteros superpuestos y después las junto. Aquí también las costuras de los hombros parten del número 4. Separo las costuras del vestido y de la entretela con la plancha y después sobrehilo el borde exterior de la vista y los cantos posteriores del vestido. Ahora para el escote. Doblo la vista cortada al canto hacia afuera y sujeto el escote con alfileres. A continuación, coloco la vista del escote al escote del vestido con los lados derechos juntos. La vista del escote se coloca sobre la vista de las piezas de la espalda. Fijo con alfileres el escote haciendo coincidir las costuras de los hombros y luego lo coso. Doy unos cortes en las curvas de los márgenes. Doblo la vista hacia adentro y plancho la costura. Pespunteo el borde del escote al ras y sujeto la vista a las costuras de los hombros con algunas puntadas a mano. Sigo con los volantes en el escote. Sobrehilo los bordes redondeados de los volantes, dejando solo 0,5 centímetros de margen de costura. Si no tiene una máquina overlock, recorte los márgenes y sobrehílelos. Plancho el margen de costura al revés y pespunteo el borde al ras. Luego plancho el borde derecho entornado al revés y coso dos hilos de frunce, uno a 8 milímetros del borde y el otro a 5 milímetros desde la primera costura de pespunte. A continuación, tiro de los hilos de frunce hasta alcanzar la largura deseada, que va desde la línea de montaje indicada en el delantero hasta el número 3 del escote de la espalda. Luego anudo los hilos, reparto el frunce uniformemente y fijo con alfileres los volantes a lo largo de la línea de montaje dibujada en la parte delantera del vestido. El encaje del volante queda en el delantero. Lo coso entre las dos líneas de frunce, asegurando el final de la costura con una puntada. A continuación, se sigue con los volantes de la sisa. Como para el volante del escote, sobrehilo los cantos redondeados de manera que solo sobresalga 0,5 centímetros de margen. Plancho entornado el margen de costura al revés y lo pespunteo cerca del borde. Luego coso dos hilos de frunce a lo largo del otro borde. Estiro de los hilos para que tengan la misma longitud que la sisa. Y luego anudo los hilos. Prendo los volantes a la sisa con alfileres y los sujeto entre los hilos de frunce. Sobrehilo juntos los márgenes y los plancho hacia el vestido. Despunteo el borde de la sisa al ras del canto. Puede encontrar otra forma de realizar el borde del volante en nuestro tutorial Kits 1 2021, cuyo enlace se halla en la descripción de este vídeo. El siguiente paso son los bolsillos. Sobrehilo la curva del fondo y luego los prendo con alfileres al delantero y la espalda derecho contra derecho, teniendo en cuenta que las marcas coincidan. Paso unos pespuntes asegurando los extremos de costura. Plancho la costura, planchando los fondos hacia los cantos laterales y los sobrehilo. A continuación, coloco las piezas de la espalda sobre los delanteros con los lados derechos juntos y sujeto con alfileres los bordes laterales, de manera que las costuras del fondo coincidan. Pespunteo los cantos hasta las marcas y aseguro los extremos de la costura, observando de no cerrar la abertura del bolsillo. Abro la costura con la plancha. Pongo los fondos uno encima del otro y los sujeto con alfileres. Luego los uno con unos pespuntes. También aquí remato los extremos de la costura con una puntada. Ahora continúo con el dobladillo. Sobrehilo el borde del dobladillo y lo doblo al revés. Lo plancho plano y luego plancho la vista cortada al canto en la espalda por encima del dobladillo. Pespunteo el dobladillo con la vista a 2,5 centímetros del borde. Por último quedan los ojales y los botones. Trabajo los ojales en la parte trasera izquierda y luego coso los botones. Y ya está terminado. Un vestido para este verano que le va a encantar. No olvide de compartir sus creaciones con nosotros y de intercambiar ideas con las costureras en nuestras redes sociales. Por mi parte nos vemos muy pronto en un próximo modelo. Burda Style le da las gracias y recomienda sus socios Elna y C. Pauli. Gracias por seguirnos y hasta un nuevo tutorial de Burda Style.